En este caso estamos pidiendo la colaboración para que Victoria y yo en este caso que estábamos convocados a la selección nacional para disputar un torneo internacional, un sudamericano de categoría en la ciudad de Santiago de Chile ahora en el mes de septiembre, justo ayer nos llegó la informativa del costo del viaje bueno, estamos haciendo una colecta para que a la mamá de Victoria, a los padres de Victoria, se le haga menos pesado el tema para pagar todo el viaje nosotros tenemos la página, la fundación, la fanpage, tanto Instagram como el Facebook, que es Fundación Acuática Jujuy ahí está toda la información de la cuenta del banco de la mamá de Victoria, donde puedan colaborar o donde puedan depositar o transferir dinero para cualquier ayuda es muy buena, nos va a servir porque bueno, el viaje es en dólares son 1200 dólares que hay que pagar por cada integrante, digamos así que bueno, estamos recolectando el dinero para que el sueño este de Victoria, de poder competir y representar a la Argentina y a Jujuy obviamente sobre todo, yo como entrenador, ella como nadadora, con el cuerpo técnico, se cumpla y se haga realidad nosotros tenemos tiempo para pagar el viaje hasta el 15 de agosto así que bueno, estamos a full, la información llegó recién ayer, ayer primero de agosto así que bueno, estamos a full haciendo la colecta y la propaganda para que se pueda viajar el campeonato son los primeros 10 de septiembre, del 2 al 6, del 2 al 4, del 2 al 5 de septiembre a diputarse en el natatorio olímpico de la ciudad de Santiago, Chile estoy bien feliz por esta oportunidad ¿Estás entrenando con todo? Sí ¿A qué hora estás entrenando? ¿Hacés gimnasio? ¿Hacés natación también? Sí, voy de 3 a 5 a entrenar los lunes, miércoles y viernes, martes y jueves tengo colegio por eso voy un poco más tarde, a las 7 y bueno, ahora por esto del torneo voy a empezar a faltar al colegio a tarde por el mes que queda para entrenar más fuerte ¿Qué significa para vos todo este momento que vas a vivir, si Dios quiere, en Chile? ¿Es muy lindo? ¿Qué te dicen tus amigas, tus compañeras, compañeros, amigos? Bueno, están atrás y felicitándome, están riendo también ahí, ¿no? A romperla Gracias